la misma naturaleza cuenta la gloria de dios para qué bonita sea esa calabaza sácala a bailar qué espectáculo y de pensar que de cada sevilla una calabaza de calabaza te voy a dar de 15 a 20 calabazas y sencillo que algún atributo que tenga además de halloween esto la crema rica que son a mí hace una más madura para ser tortita tiene que estar más madura el plan de calabaza es único el bizcocho calabaza es único el pan de calabaza es único la crema de calabaza es único así que maría hace un pan de calabaza espectacular de calabaza yo no lo he probado pero aprobado todo lo que si seguía lo traído saben de aquí el café hoy nos visita luis y risar y el chef d de las fuerzas armadas pero también tiene un programa que se llama stressless cooking y así que busquen stressless cooking en las redes sociales y denle like para usted vean él te da receta te enseña cómo cocinar cada receta y de verdad es un fiel seguidor de los amigos muy buena persona excelente pero excelente problema ahorita vamos a estar viendo aquí bueno vamos a ver lo que hay al frente el pavo y las hechuelas que están acá pero el pavo y las hechuelas y yo veo que tú tienes una un pernilito por ahí para hacer carne frita eso para que ustedes vean nosotros la carne frita la hacemos aquí front scratch no se compra botón y conchomit simplemente cogemos el mismo pernil y hacemos una carne frita que está como sácalo a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo qué es lo que hay llénalo tú dilo tú le diste gracias a dios el día de hoy sácalo a bailar está a tiempo mete mano por ahí viene natalia natalia hola buenos días como tú estás estás bien mucho café para el día de hoy te dieron duro por la mañana regular más o menos así que que vengan para hacer más café que más tenemos para el día de hoy los sábados siempre tenemos básicamente el mismo menú la gente me pregunta en las semanas si vamos a hacer gandinga generalmente se hace gandinga sábado y domingo y también tenemos las molliguitas de cabeza también pero es bien este si ustedes quieren que haga gandinga la semana dígalo con un tiempo uno dos días y nosotros pues obviamente lo hacemos con eso no hay ningún problema o sea el menú que ustedes desean ustedes lo piden y nosotros hacemos lo que nos da la gana aquí se hace lo que diga el cliente casi eso es así el está ocupado ella está sabe dios como tuve la noche de ella tranquila comiendo sopita por la mañana y la tuya como tuve que cosa la noche de la noche a mí que la gracia papito dios amén sácalo a bailar vieron que tiene buen corazón el tipo está que estilla aquí tenemos 16 top la excel aquí tenemos la malanga tenemos en llame los pasteles los guinotes de furgencio la batata que está este pero antes va a curar además de los maduros de ella ha venido por ahí y está toda la semana pasada por ahí la yuca de ser con la cintura de calito que calito estaba por ahí estaba estaba de handyman y estaba de handyman carlito carlito no habiendo otro el mejor aquí tenemos la morcilla que chuli que vicia la longaniza la morcilla sin sangre qué es esto pero mira aquí hay la misma cantidad de maíz que arroz esto es maíz con arroz señor mira esto saca a bailar y hoy falta el personaje secundario y luego por ahí mire esta candinga qué rica se ve sufran mi gente sigue dándole sigue dándole sigue dándole para que se la gente vea aquí no hay calabaza eso papá aquí tenemos cuajito hervido tenemos también arrocito con gandules arrocito blanco la bichona no ha salido el pavo no ha salido el lechón no ha salido y tú estás más caliente que porque mi desayuno tampoco salió a bailar poquito se tiene jamón y queso y aquí tenemos el pollito asado que está mirando que estilla que estilla que estilla aquí tenemos es que yo no lo estoy grabando pero que cada que lo veo y me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo de la anécdota que él hizo cuando él no estaba entrevistando aquí el otro canal miren este individuo que está aquí una vez una entrevista el trabajo de una lechonera muy conocido también aquí en guajate que debe ser excelente también entonces el entrevistador casualmente lo que si nosotros hacemos esto lo otro bla 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 y nada recuerden visitarnos la mejor lechonera los amigos obviamente el tipo sabe lo que está haciendo encontrar lechonera el trabajo para otra lechonera y dijo que la mejor lechonera de puerto rico eran los amigos así que lo dejamos con esto porque él no es obviamente el ciego bueno este despide de tu blanquita porque te ríes te acuerdas de eso la mejor lechonera los amigos para mi gente los bebo